Muy buenas tardes, vos sabés, esto es un viernes, iba a arrancar diciendo Este es un viernes que parece, no sé, parece domingo Parece domingo, sí, sí, sí El fin de semana largo, nosotras solas se nos ocurre hacer programas Pero nosotras siempre hacemos programas los feriados, así que no sé de qué te extrañás Espero que alguien esté allá del otro lado escuchando Pero mirá, hay un montón de gente ya conectado Si están por ahí, mándenos un mensaje, digan, no, sí, vale la pena, fuerza, adelante Acá estamos, acá estamos Les habla Rosario Esperue, quien me acompaña, Lorena Ribot Quien hizo esa brillante introducción coordinada con nuestro operador Exquisitamente con nuestro operador acá, el señor Amílcar Que está charlando ahí con la gente, tiene hinchada Amílcar hoy Tiene hinchada, no está la productora, pero tiene quienes se ve más Le mandamos un beso a Camila que nos debe estar escuchando online seguro Bueno, estamos con Mariela Mansilla, que es psicóloga perinatal Es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA Miembro de ITIP del hospital, ahora nos va a explicar bien qué es Que es un instituto, me imagino Del Hospital de Niños de La Plata, integrante, ahí está Del Instituto de Neurociencias Alexander Luria de la Ciudad de La Plata Eso es otra cosa Ella me va explicando Bueno, dale Mariela Bueno, bienvenida Mariela Bueno, bueno, gracias por invitarme Muy buenas tardes Gracias por venir, le contamos a la audiencia que Mariela se viene desde Buenos Aires Si bien trabaja acá en La Plata bastantes días a la semana Vive en Buenos Aires, así que te tomaste el auto, te viniste con tu marido y con tu hija Que te acompañaron, que están acá Imagino que llegan a dar, claro, pasear por la plaza Sí, sí, nos quedan variadas, varios lugares Varios lugares recorridos Y bueno, y estábamos diciendo que, bueno, sos psicóloga Eso es, digamos, tu identidad profesional Pero tenés una especialidad bastante poco habitual Uno conoce el psicólogo clínico, el psicólogo que te atiende, que la atiende a una Sí, o al psicólogo convencional Vos sos una psicóloga con especialización perinatal Contanos qué es eso Sí, en realidad, bueno, todavía no me puedo dar el lujo de decir que es una especialidad Porque todavía no está creada la especialidad perinatal Si bien puedo decir que me dedico a eso, a la psicología perinatal La verdad es que, bueno, la estamos creando Desde la Facultad de Psicología de la UBA Estamos creando ¿La especialización? Sí, la especialización ¿Y por qué no? Que es muy difícil ¿En qué consiste? Vos cuando haces una especialización Nada, tenés que seguir estudiando en un posgrado o varios años más Claro Entonces nosotras, bueno, desde la cátedra, porque eso sí tenemos en la facultad hay una cátedra desde el año 89 De grado y después tenemos también cursos de posgrado Se fue extendiendo la cátedra y bueno, hasta que pudimos armar que sea una especialidad Eso significa que es como una carrera de posgrado donde tenés varias materias para cursar No sé, ahora todavía no salió, pero bueno, eso lleva muchos trámites Sí, me imagino Así que, pero ya nos dieron el ok, así que enseguida Bueno, no tendrás la especialización con el título, digamos Para exhibir en la pared de tu living Pero tenés, vos te dedicás todos los días de tu vida O la mayoría de los días de tu vida profesionalmente Te dedicás a la atención de la embarazada y del bebé en la primera faz de su existencia Sí, perinatal Perinatal significa parto Significa preparto, parto o embarazo ¿No? Este, parto y posparto Y temprana infancia Y nuestro objeto de estudio O, bueno, tampoco objeto de estudio Pero si se quiere, nos dedicamos a la diada Y eso es como algo novedoso Porque muchos profesionales o atienden a la mamá ¿No? Como por ahí, si vos vas a, estás en terapia Bueno, este, vas y te atienden a vos O sea, a la mamá en particular Y si no, al bebé en particular Por ejemplo, los pediatras Claro Nosotros atendemos a la diada El pediatra o el ginecólogo sería Exactamente Ahí hay, este, varias disputas O si se quiere, siempre hay problemas Porque, bueno, por ejemplo Nace el bebé y se olvidan de la mamá Y se ocupan solo del bebé, por ejemplo Pero nosotros, este, en psicología perinatal Nos ocupamos de la diada Y queremos que esto sea, digamos Algo importante para que todas las disciplinas Lo tomen Porque la verdad es que el bebé Sin la mamá No pasa nada No se puede desarrollar Antes, vamos a explicar entonces Que, o mi pregunta sería ¿Qué es la diada? Que me expliques a mí Que no sé nada ¿Qué es la diada? La diada es madre-bebé ¿Sí? Es mamá-bebé O es, a ver Alguien que haga de mamá ¿Sí? Sí Un bebé nace en la historia de la humanidad Los bebés humanos Nacen, si se quiere, antes de tiempo Viste que todos los animales Bueno, nace un animalito Un, no sé Un perro, lo que sea Un elefante Bueno, nacen y ya se paran Y pueden irse a buscar el alimento solos O, si son mamíferos Bueno, de la mamá Perdón Los humanos no Necesitan sí o sí De otro humano Para poder desarrollarse Si no, se mueren Y esto es Tanto por la alimentación Por los cuidados del ambiente Pero también por lo efectivo Entonces Por eso Bueno, hay todos unos estudios De la evolución, ¿no? De la humanidad Donde, bueno Viste que el hombre se para Hay todos unos cambios en la mujer Se achica el útero Entonces Como el hombre se para Y empieza a caminar En dos patas Bueno Todo eso se va modificando Y entonces el útero se reduce Entonces por eso El embarazo dura menos En una humana Pero vos decís que El bebé humano Debería estar más tiempo Dentro de la panza Para salir como los otros mamíferos Con más independencia de la madre Por ejemplo Como no la tiene Es 100% dependiente de su madre Es dependiente O el adulto que lo materne Exactamente Que es lo que vos decís Y por eso Se construye emocionalmente Este concepto de diada Sí, sí, sí Es un concepto de necesidad mutua Exactamente Y es Nosotros Bueno Nosotros Desde la cátedra ¿No? Nuestro grupo Lo concibe Concibe este vínculo Esta diada Donde hay una interacción Ambos Se modifican mutuamente ¿Y cómo atienden En este caso A esta diada Al bebé madre? ¿Cuál sería la atención Que hoy no tienen? No No Nosotras Si atendemos Por ejemplo Bueno Nuestros instrumentos Son la observación Sobre todo La observación Y la entrevista La entrevista Sí, uno se la hace a la mamá Y le puede preguntar Todo lo que le pasa Con su bebé Y siempre Viendo lo que pasa Lo que sucede O sea La observación entre ambos ¿No? Si se miran Si no se miran ¿Cómo le responde uno al otro? Todo eso se puede ir leyendo Y se le puede ir mostrando a la mamá Y haciendo intérprete De estas cuestiones Que a veces Uno no se da cuenta Sí, porque vos Hoy hablaste Que es durante el embarazo Digamos, antes del embarazo Durante el embarazo Y después del parto ¿No? Y son distintas secuencias Totalmente Que pasan cosas muy distintas Muy distintas Está la angustia Sí, sí El postparto Y durante el embarazo Sí Por ejemplo ¿Cómo se trabaja la diada? Si el bebé Está dentro de la mamá Uno trabaja solo con la madre ¿Cómo hace para trabajar? Sin embargo También sigue siendo Una interacción entre ambos Porque Ya hay estudios Hay teorías Donde se ha visto Digamos que el bebé Sigue respondiendo A lo que le pasa a la mamá Si a la mamá le pasa algo Por ejemplo Una compañera dice Bueno Ya se demostró Que si la mamá Está en un lugar sin oxígeno Bueno El bebé va a empezar a moverse A patalear A moverse Para que la mamá Salga de la habitación Y empiece a buscar aire Por ejemplo ¿No? Siempre están en contacto Unos y otros Por ahí Bueno Hay mamás Que pueden percibir mejor Estos movimientos Estas señales Que te da el bebé El bebé siempre te va a dar Una señal Y la mamá Lo va a tener que poder leer E interpretar Y Este Ayudarlo a Decodificar lo que necesita Y poder dárselo Porque el bebé todavía no habla Por eso entonces Las actividades que Que se suelen Tomar O escuchar Que se Que se realizan Durante De contacto Con ese Con ese bebé Dentro de la panza Tienen como un sustento Según lo que vos decís Científico Estudiado De que es verdad Que el vínculo Este que uno hace Con el bebé dentro de la panza Puede ser estimulado Puede ser profundizado Sí, por supuesto En eso estamos En eso estamos Es lo más Difícil Porque bueno Una Es como vos decís Es muy marcada La diferencia Cuando el bebé está Está Y eso es una De las características También que se da ¿No? En el embarazo Digamos En el embarazo Y en toda esta etapa Perinatal Que la mamá Digamos Psíquicamente También tiene un montón De cambios Y por ejemplo Se va a relacionar Con su bebé Pero está estudiado Que se va a relacionar En distintos niveles Porque una cuestión Es relacionarse con el bebé real El que está El que nació Lo tenés Lo tenés en los brazos Lo ves Todo El que no nació todavía Lo sentís Pero no lo ves Entonces El contacto es diferente Entonces entra ahí El bebé imaginario Claro Es lo que vos te imaginás O sea Y lo que te imaginaste Y lo que depositaste En ese ¿No? En eso de esperar Tener un hijo O no Sí Puede verse que no Vos decís Deseos que una tiene Que se plasman En ese ideal de bebé Que todavía Como no lo conocés Porque no lo viste En realidad Sí lo conocés Porque el conocimiento No necesariamente Pasa por la vista ¿No? Vos lo conocés Porque vos lo percibís Adentro de tu panza Pero como que es Sigue siendo imaginario Claro Tiene un dato Claro Tiene una parte De fantasía En algún punto Claro Sí, sí, sí Y aparte de eso Bueno Hay autores que plantean Que vos tenés relación Con el bebé imaginario El bebé real Y el bebé fantasmático ¿Cómo es eso? Y ahí se re complica Las dos dijimos Las dos dijimos ¿Cómo es eso? Y es difícil de explicar Pero tiene que ver Con lo que uno deposita Que no se da cuenta Pero tiene que ver Con eso que hoy Vos decías muy bien ¿No? Bueno Todo eso Cuando nosotros nacimos Que nos marcó Está Está en la memoria De nuestro cuerpo Bueno Eso se pone en juego Cuando uno va a tener un hijo Pará, pará Vos estás hablando El bebé que fuimos Ajá Ese es el fantasmático Eh, mezclado Mezclado, mezclado Me suena al fantasma Casper No, no, no Son, son este Bueno, este Como memoria corporal Si se quiere ¿No? Todo lo que uno Este Tiene guardado Y que no se acuerda Vamos a decirlo así Que se van depositando También en este bebé Que, que, que Bueno Que van a hacer ¿Y qué pasa con las madres Que no llegan a tener contacto? ¿Por qué pasa? Sí Que es lo que cuestiona De que existe o no existe Ese debate sobre el instinto materno ¿No? Porque hay mujeres que nacen El bebé, se enamoran Y dan su vida por él Y otras que no Sí ¿Qué pasa ahí? Y bueno, nosotros pensamos Que no hay instinto materno A ver, hace un desarrollo Breve no No No, breve no No, no, no Un poquito más Un poquito más que breve Y, y justo Primero porque somos humanas A ver, situación Situación ¿Cómo? No es eso que todas tenemos Una Susanita de Mafalda dentro Y todas queremos ser mamá ¿No crees? Y todas tenemos Y todas Hacemos dupe a los bebés Y le dábamos Antes le daban Viste que antes Por lo menos yo Que soy vieja Le daba la mamadera Porque en mi época Se usaba la mamadera Ahora las nenas le dan la teta Claro Porque imitan Que está buenísimo Que está buenísimo Una gran ganancia Digo, humana Que el juego sea Al parecer sea la mamá real Que es la mamá que es la teta Y no nosotros Pero antes jugábamos a la mamadera Porque veíamos eso Porque veíamos que las mamás Claro, bueno Pero era Fue una época lamentable De la humanidad La época de la mamadera Pero bueno Entonces que Yo no tengo a Susanita de Mafalda Era mentira No tenía ningún instinto materno No era que yo Que yo me embarazaba Y cuando aparecía el bebé Yo sabía todo Porque tenía instinto No, eso no era ¿No te pasó? No No me pasó nada Revisemos en la intimidad Todos los que tuvimos hijos Y la verdad es que Cuando uno tiene un bebé Todo lo que vos te imaginaste Digamos, en lo real Tenés que empezar de nuevo ¿A vos te pasó algo? Toda la vida Querer un hijo No, hacer Cuando nació Saber todo Tener un instinto así Impecable No, no Quería a mi mamá Eso Que quería a mi mamá Eso es fundamental Eso es fundamental Lo que se ve es eso Una mamá Para poder sostener a su bebé Digo, sostener En brazos Segura Y sostenerlo emocionalmente Eso no quiere decir Que seamos perfectas Como mamás Pero si poder hacer El trabajo de mamá Necesitamos que alguien También emocionalmente Nos esté ayudando Y acompañando La verdad que las mamás Para sostener a sus bebés Tienen que estar sostenidas En eso nos basamos Ese es como el lema nuestro En la psicología perinatal Para poder ayudar a las mamás Este Si no Ver, digamos Que red tiene Para Para Si hay alguien Cerca Que la pueda sostener Esta mamá Y si no Ayudarla a construirla O ser mismo Nosotras Quienes le demos Esa mano El sostén sería Alguien que Acompañe emocionalmente No alguien que le tenga Al chico Para que ella pueda Ir a la peluquería Y en algunos casos Si Claro, también En algunos casos Si Podemos ir No Podemos ir Pero A lo que yo voy es En general Abundan Las ofertas De dejamelo a mi Yo te lo cuido Y Lo que por ahí no abunda Si sobre todo al principio Cuando empiezan a crecer Ya no tiene nadie Pero no abunda tanto La oferta de Para que vos puedas estar con él Vos quedate tranquila Porque Yo te hago la comida Mientras tanto Eso es lo que más Necesitamos Eso Ese tipo de sostén Claro, porque la madre A ver La madre ya fue Una vez que nace el bebé Van todos a ver al bebé Los regalos al bebé La madre Ya estás Claro Es más Muchas madres vuelven Y tienen otros hijos Y vuelven a cocinar Vuelven a hacer un montón de cosas Además del bebé Y además Viste que uno está Así como sensible Vulnerable Esto no es mentira No, no, no Así Creo que Se potencia la vulnerabilidad Claro Creo que después del nacimiento De los bebés Una así Tal vez en el embarazo Estábamos más Sensibles Pero románticamente Sensibles Me parece Y después del nacimiento Del bebé Estamos mucho más vulnerables Y tenemos como más Capacidad de Encontrar Aquellas cosas Que no nos gustan En palabras de los otros O sentir que nos están invadiendo O un montón de situaciones ¿No? Me parece que estamos como más ¿Y qué pasa con esto? En carne viva Que algunas mujeres sienten Que llega el bebé ¿Y qué hago con esto? Y bueno Es esto ¿Es mío? Lo quiero devolver Eso tiene que ver Lo quiero devolver Yo era todo el día Claro Esperemos que no Esperemos que no Pero Esto tiene que ver Con lo que yo te decía Nosotros cuando nace el bebé Tratamos de estar ahí ¿No? Porque Observando Esto que vos decís Porque el encontrarse con el bebé real Es un choque Bastante grande Para algunas menos Para algunas más Porque ese bebé imaginario Que vos tenías Es muy distinto al que ves Y además el que ves Y el que está Llora Te demanda Digamos Vos tenés que estar Porque hay bebés Viste que Que son más tranqui Que no lloran Mucho Hay otros bebés Que lloran todo el día Cada vez que se despiertan Lloran Bueno Volvamos a pensar igual En la día ¿Eh? Vos qué decís Es una retroalimentación Y ahí Hay que Hay que también Pensar en todo eso ¿Por qué? Pará, pará Explícate un poco No, vamos a hacer una cosa ¿Es que el bebé llora mucho? Porque Vamos a poner un poco De suspenso No hay conexión Comunicación con la madre Sí, puede haber Pero por ahí pasa algo Vamos a poner un poco De suspenso Escuchamos un tema Y volvemos con la día A ver qué pasa Dale Dale No sé por qué Su llegada al mundo Fue así Le costó salir Le costó salir No sé por qué Se sintió el hombre más feliz Ya estaba aquí Y no olvidará Aquel olor a vida en su piel Nada más que hacer Nada más que hacer Nada más que hacer Pudo entender Que era un pedazo de su ser Tan igual a él El sol le doró la piel Para que morena fuera Y una palmada y una palmada se oyó Y una palmada se oyó El canto de una sirena No sé por qué No sé por qué Dos estrellas bajaron para rizar su pelo Y una palmada y una palmada se oyó Yo le doy No sé por qué No sé por qué Los cometas se convirtieron en sus ojos negros Y una palmada y una palmada se oyó Y una palmada y una palmada se oyó en su jardín, la flor que siempre quiso en su jardín, la flor que siempre quiso en su jardín. No sé por qué su llegada al mundo fue así, le costó salir, no sé por qué se sintió el hombre más feliz, ya estaba aquí, tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quiso en su jardín, la flor que siempre quiso en su jardín, la flor que siempre quiso. El sol le doró la piel para que morena fuera y una palmada se oyó al canto de una sirea. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quiso en su jardín, 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 la flor que siempre